Bienvenido Capricornio, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es María y estoy aquí para darte tus predicciones de tu horóscopo de Capricornio para estos próximos días. Te recuerdo que son lecturas generales, que tienes que acomodarlo a tu situación, que si no vibran contigo déjalas pasar, pero seguramente hay algún mensaje para ti, ya que si has llegado aquí es por algo y las casualidades no existen. Mi nombre es María y comenzamos. Bien, vamos a empezar con un mensaje de los ángeles, en este caso voy a empezar con este mensaje de los ángeles, a ver qué tienen que decirte en este momento. Y te dicen, Brigitte, la precaución está justificada. Mira en lo profundo de cada situación antes de continuar avanzando. Es posible que a pesar de ser Capricornio estés pasando por un momento en el que necesitas tomar ciertas decisiones, te está costando, etcétera, etcétera, pero te están diciendo que es el momento precisamente de no lanzarte. Yo sé que llevas tiempo con esa toma de decisiones y con esas cosas que quieres cambiar, pero no es el momento precisamente de lanzarse. No te desesperes ahora. Llevas tiempo esperando, llevas tiempo para hacer esto, no es el momento de lanzarse. A ver qué pasa. Libertad. Esperas libertad. Te sientes atrapado. Pero para conseguir esa libertad, Capricornio, debes dejar que las cosas fluyan sin empujarlas. Y plenitud. Buah, qué carta tan bonita. Plenitud. Vas a alcanzar esa plenitud que estás buscando. Ahí la tienes, te la voy a enseñar. Pero para eso, ¿qué debes hacer? Dejar que las cosas fluyan. Es posible que me digas María, pero es que llevo tiempo dejando que las cosas fluyan y no me están saliendo. Ya. Ya, ya lo sé. Pero deja que fluyan. Porque es como si ahora se hubiera puesto en marcha cierto engranaje que había estado paralizado y es el momento de que empiecen a fluir por sí solas. Has tenido la paciencia suficiente como para esperar todo este tiempo. No te desesperes ahora. No empieces a correr ahora y a tomar decisiones precipitadas. Es el momento de dejar que las cosas fluyan y fluir con ellas para alcanzar esa plenitud y lograr esta libertad que no tienes y que tanto necesitas. Bien. Vamos con la lectura Capricornio. Vamos con esa lectura. Pronto. Pronto te llega ese viaje que estabas esperando. Pronto alcanzas el conocimiento que necesitas para avanzar. Pronto te llegan noticias sobre esos cambios que estás esperando. Y fíjate, antes te acabo de decir, no te tires como el loco a la aventura. Y ahí lo tienes, el loco. Y te hablan pronto. Es posible que estés a punto de desesperarte porque llevas tiempo esperando cosas, esperando cambios que no estás viendo y que no consigues y que no te llegan. Ahí tienes ese hogar como que lo vas a reencontrar. Te vas a reencontrar con tu hogar, con las personas a las que quieres, con las personas a las que amas y que hace tiempo que incluso no ves. Ahí te llega eso que estás esperando y te llega antes de lo que esperas. Ha estado bloqueado mucho tiempo. No has tenido opciones. Se te han acabado las opciones de búsqueda. Se te han acabado los recursos. Puede que económicos, puede que emocionales incluso. Pero ahí te dicen que te llega ese cambio drástico para ti y te dicen que finalmente vas a acabar enterrando esta etapa que se te había complicado de tal manera, de una manera tan increíble y tan... que incluso ni siquiera te lo has creído. Debes tener cuidado con personas de tu entorno, en este caso un hombre y una mujer, que te pueden causar problemas que no son signos de apoyo, que al revés, que son personas que te van a complicar la vida. Pero te dicen que tú nunca perdiste la esperanza de que esto se diera y de que fuera a tu favor. Y tengo que decirte que tengas esa esperanza porque ahí te llega ese cambio. Y además es algo que tú no vas a tener que decidir, que va a fluir por sí solo. Llega de forma espontánea, por sorpresa, cuando menos te lo esperas. Mañana, pasado, pronto, muy pronto. Y te dicen claramente que vas a enterrar esos momentos del pasado en los que habías estado desgastándote, desgastando tu persona, incluso gastando tu parte financiera y sin recuperar ciertos ahorros que a lo mejor has invertido, que has tenido que derivar de un sitio a otro porque se te acababan los recursos. Y te dicen claramente que aunque no recibas la ayuda de esas personas que tú creías que te iban a ayudar, que te han engañado, porque te hablan de engaño, te hablan de trampa, te hablan de embuste. Te dicen que no te preocupes, que es algo que vas a tener que hacer tú solo, que vas a dejar que las cosas fluyan por sí solas y que vas a alcanzar eso que estabas esperando y que hace incluso para algunos de vosotros más de un año que estabais esperando. Esto te lleva a un nuevo proceso, a un cambio para ti importantísimo en el que vas a sentirte en calma, en paz, a gusto, con ganas de celebrar que has conseguido eso que estabas buscando y finalmente te dicen que ahí viene ese nuevo comienzo. Un nuevo comienzo viene para ti que es increíble. Con esa parte evolutiva tan grande que ha conllevado, esa transformación de tu persona, esa transformación también de tu trabajo, porque es posible que para algunos de vosotros haya cambios laborales increíbles próximamente, puede que te hagan alguna oferta, tengas una oportunidad que no vas a poder rechazar o que incluso ese traslado que habías perdido hace tiempo y que no se daba, por fin llega. Así que no sufras porque esos cambios vienen para ti ya, cuando menos te lo esperas. Y bien, te voy a dar esos mensajes, esos números que son el 12 y el 8, quizás el 8 de diciembre, el 12 de agosto, no lo sé. Puede que sean fechas o números importantes para ti. Suscríbete si no lo has hecho. Bendiciones.